El sonido en la cruz del diputado Néstor Gordillo. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Mire, nada más para felicitar más que nada a la Policía Federal. Porque hace unos meses, y lo que está pasando de personas que llegan a Puebla y a la Ciudad de México desde el sureste, en los camiones por la noche son asaltados de manera impune. Y dentro de ellos quiero felicitarlos porque por la buena acción que tuvieron, al menos con mi hermano, que venía en un camión, fue balaseado y tuvo que esconderse en el monte, mientras llevaban los auxilios. Y en ese sentido, así como hay elementos en duda, también quisiera, y así como también les damos un minuto de aplauso a muchas personas en este recinto, en esta máxima tribuna, quisiera también que estas personas, el oficial Milton Cervantes Mendoza, al capitán Roberto Cortés Bernardino Popoca, al inspector Arturo Beltrán Landeros y al jefe de división Antonio Garza García, de la Policía Federal, desde acá enviarles una felicitación. Y ojalá y tengamos la oportunidad, a través de la Comisión de Seguridad Pública, en algún momento invitarlos para que también esos buenos elementos que ayudan y que prestan la atención a la ciudadanía también sean reconocidos en este recinto. Y así, si hay alguno, yo sé que hay otros casos en algunos municipios, hay buenos elementos, yo confío en las instituciones y sobre todo que desde acá también, por mínimo que sea su actuar, que se están jugando la vida diaria, debemos también desde este recinto darles ese agradecimiento. En este sentido, aunque fue un caso familiar de mi hermano José Luis Gordillo Castillo, que fue balaseado, en eso un asalto, pero sobre todo que se cuiden a todas esas personas en las carreteras que vienen con lo mínimo para tener un ingreso adicional o que vienen a apoyar a sus familias, a visitar a sus familias por trabajo, por lo que sea, debemos tener siempre ese cuidado desde acá de que haya una buena atención. Y en este sentido, estas personas se merecen mi felicitación y ojalá a través de la comisión pudiésemos invitarlos, no para darles un minuto de aplauso, sino aunque sea un aplauso, pero que se lo merecen porque también hay buenos elementos y ojalá y que las instituciones, todas ellas, se ocupen en este sentido. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. También su intervención queda ya registrada en el diario de los debates. Gracias, diputado.